continuamos con bitcoin la moneda del futuro que es cómo funciona y por qué cambiará el mundo un libro de el bitcoin punto o el g capítulo 1 de primera parte de las bases diseño y designio de bitcoin capítulo 1 que es bitcoin y cómo funciona un camino no recorrido si bien la moneda nació como una institución liberador y promotora de la cooperación entre los seres humanos con el tiempo los gobiernos han logrado convertirla en una herramienta de control social cada vez más sofisticada y por eso que todos los emprendedores involucrados en la creación de monedas de uso voluntario es decir no impuestas por la fuerza se han tenido que enfrentar al largo brazo de la ley bien armado por cierto entre el dental de víctimas podemos encontrar al liberty dolar y a su creador bernard con no house quien sufrió una redada por parte del fbi en la que se confiscaron todos sus activos el oro y la plata que respaldaban dicha moneda y quien fuera luego condenado a prisión otros casos conocidos son los de y gol compañía que solía permitir la transferencia de letras digitales con respaldo en oro también arruinada por el gobierno de los eeuu y gold money compañía que aún resiste el acoso del gobierno de los eeuu y que ha sido obligada a cancelar su servicio en varios países y a cancelar su sistema de pagos en línea en todas partes pero bitcoin ha llegado para cambiar las reglas del juego este increíble ejemplo de ingenio y visión reúne todas las cualidades deseables en un medio de intercambio indirecto dinero y está libre de aquellos problemas que a menudo limitan las ventajas de tan importante herramienta a saber elevados costes de traslado de transacción exposición a violaciones de la seguridad de la privacidad posibilidad de expansión crediticia con fines políticos causa principal del ciclo económico e inflación pérdida del poder adquisitivo por aumento discrecional de la masa monetaria entre otras muchas distorsiones derivadas de la intervención gubernamental veamos en detalle de qué se trata generalidades bitcoin es una moneda electrónica descentralizada concebida en 2009 por quien se ha dado a conocer como satoshi nakamoto aunque su verdadera identidad se desconoce el nombre bitcoin se aplica también al software libre diseñado por nakamoto para la gestión de dicha moneda y a la red p2p peer to peer o red de pares bajo un mismo protocolo que le da soporte a diferencia de la mayoría de las monedas el funcionamiento de bitcoin no depende de una institución central sino de una base de datos distribuida el software ideado por nakamoto emplea la criptografía para proveer funciones de seguridad básicas tales como la garantía de que los bitcoins sólo pueden ser gastados por su dueño nunca más de una vez bitcoin es una de las primeras funciones prácticas del concepto de cripto moneda y sin duda la más exitosa hasta la fecha la propuesta que inspiró a nakamoto de una forma de dinero electrónico imposible de monopolizar y rastreable y que les permite a su dueño mantenerse anónimos fue descrita por primera vez en 1998 por el criptógrafo wei dai en la célebre lista de correo electrónico cyberpunk el diseño de bitcoin de bitcoin de hecho permite poseer y transferir valor entre cuentas públicas de forma potencialmente anónima quizá el mayor logro de satoshi nakamoto sea el de haber resuelto el problema del doble gasto en un sistema descentralizado que tanto ha desvelado economistas y programadores para evitar que un mismo bitcoin se ha gastado más de una vez por la misma persona en otras palabras para evitar la falsificación la red se vale de lo que nakamoto describe como un servidor del tiempo distribuido que identifica y ordena secuencialmente las transacciones e impide su modificación esto se logra por medio de pruebas de trabajo encadenadas las cuales se muestran como confirmaciones más adelante veremos que dicho trabajo es realizado por los mineros de bitcoin a cambio de una recompensa en bitcoins si bien el envío de bitcoins es instantáneo y cualquier operación puede ser monitoreada en tiempo real las confirmaciones que nos muestra la pantalla cuando usamos el software de bitcoin vienen a representar el proceso de clearing a mayor número de confirmaciones más remota será la posibilidad de ser víctima de un doble gasto cuando supera las cinco confirmaciones por parte de la red una transacción es considerada técnicamente irreversible seguridad cabe destacar que hasta la fecha no se ha documentado ningún caso de doble gasto pero es cierto que un ataque informático de este tipo es teóricamente posible siempre y cuando el atacante controla al menos el 51 por ciento del poder computacional que protege la red sin embargo engañada la red del tiempo suficiente como para llevar a cabo un único doble gasto implicaría una inversión tan descomunal tan descomunal el poder de cómputo de la red bitcoin es varias veces superior al de la ciencia supercomputadora más rápida que existen todas combinadas y una organización tan compleja de que desde un punto de vista económico sería infinitamente más provechoso poner esos recursos a trabajar bajo las reglas del protocolo bitcoin por otra parte el código ha sido recientemente modificado para facilitar la detección y neutralización de este tipo de ataques sean cuáles sean sus motivaciones la inmensa mayoría de los que aceptan bitcoin se conforman con una única confirmación para montos pequeños es razonable incluso aceptar transacciones instantáneamente antes de que sean confirmados por la red la información que habilita el control de los bitcoins que uno posee puede ser guardada en cualquier soporte de información digital discurricido personal tarjeta o llave de memoria cd casilla de web mail etc en la forma de un archivo billetera o bien custodiada por sitios web que ofrecen cuentas bitcoin también es posible mantener dicha información en soportes no digitales impresa en papel por ejemplo y hasta en el propio cerebro la posesión de los bitcoin puede ser transferida por medio de internet a cualquiera que tenga una dirección bitcoin a semejanza de la manera en que se dio un email a una dirección del correo electrónico según los expertos gracias a la arquitectura criptográfica de bitcoin una transferencia entre direcciones bitcoin es varias veces más segura que una transferencia entre cuentas bancarias sin contar el riesgo que implica la forzosa intromisión de terceros en el sistema bancario en resumen puede decirse que bitcoin funciona como un libro contable descentralizado en el cual los saldos no están ligados a los usuarios sino a las direcciones públicas que ellos controlan el historial de todos los movimientos movimientos de bitcoin permanece almacenado en la cadena de bloques una base de datos distribuida que mantiene el registro de todas las transacciones en cada uno de los múltiples nodos que integran la red ver más adelante cadena de bloques estos nodos no son más que computadores ejecutando el software de bitcoin en todo el mundo conectadas entre sí por medio de internet la naturaleza p2p de la red bitcoin hace imposible el establecimiento de un control centralizado todo el sistema esto impide el aumento arbitrario de la cantidad de bitcoins en circulación lo que generaría generaría inflación y cualquier otro tipo de manipulación del valor por parte de las autoridades información técnica los principios del sistema están detallados en el paper de bitcoin escrito en el año 2008 por satoshi nakamoto direcciones cualquier persona que participa en la red bitcoin posee una billetera electrónica que contiene pares de llaves criptográficas las direcciones bitcoin visibles derivan de las llaves públicas de cada usuario y a su vez funcionan como los puntos remitente receptor para todos los pagos las llaves privadas correspondientes a cada llave pública sirven para que un determinado usuario autorice pagos transfiera bitcoins desde su billetera las direcciones públicas no tienen ninguna información sobre sus dueños estas aparecen como consecuencias aleatorias de números y letras de 33 caracteres de largo como por ejemplo 1 r i k 1 i z e g los usuarios de bitcoin pueden tener múltiples direcciones de hecho pueden generar direcciones nuevas fácilmente sin límites generar nuevas direcciones equivale a generar un nuevo par de llaves pública privada y no requiere ningún contacto con nodos de la red los usuarios que desean preservar el anonimato pueden crear una nueva dirección para cada transacción transacciones cuando un usuario a transfiere bitcoins a un usuario b el usuario a renuncia a su posesión de un determinado número de bitcoins agregándoles la llave pública de b y firmando la combinación resultante con su llave privada gracias al empleo de la criptografía asimétrica la llave privada no puede ser deducida de la firma que de ella deriva esta información se transmite a toda la red p2p con una nueva transacción entonces el resto de los nodos de la red verifican el número de bitcoins involucrados y la autenticidad de las firmas criptográficas antes de aceptar la transacción como válida cadena de bloques cualquier transacción transmitida a otros nodos no se convierte inmediatamente es oficial primero tiene que ser confirmada una lista mantenida colectivamente de todas las transacciones conocidas la cadena de bloques tal es el trabajo de los nodos generadores cuyos dueños son los mineros de bitcoins cada nodo generador de bitcoin recoge todas las transacciones que aún no fueron confirmadas en un archivo el bloque candidato que contiene la referencia a dichas transacciones y al último bloque válido conocido por ese nodo entonces los nodos generadores compiten entre sí tratando de encontrar un hash de ese bloque un código aleatorio que lo representa en un esfuerzo computacional que demanda cantidades predecibles de intento y error cuando un nodo encuentra la solución la transmite a toda la red el resto de los nodos reciben el nuevo bloque solucionado lo verifican antes de aceptarlo y lo agregan a la cadena aunque ningún usuario de bitcoin está forzado a revelar su identidad todas las transacciones jamás realizadas quedan grabadas en esa base de datos de libre acceso que es la cadena de bloques esta contiene el historial de posesión de todas las monedas o fracciones de monedas desde la dirección creadora hasta la dirección del actual dueño y se encuentra en todas las computadoras que ejecutan el software de bitcoin por lo tanto si un usuario intenta reutilizar monedas que él mismo ya gastó doble gasto la red lo detectará y rechazará la transacción la cadena de bloques es un registro totalmente transparente cualquiera puede examinarla en cualquier momento para informarse de cualquier transacción que se haya realizado desde el lanzamiento de bitcoin así como de las nuevas transacciones que se van agregando a la cadena en tiempo real varios servicios facilitar este tipo de monitoreo cómo se generan los bitcoins aproximadamente seis veces por hora la red bitcoin cree distribuye un lote de nuevos bitcoins a quien esté ejecutando el software para generar bitcoin software de minería generar bitcoins es conocido como minar un término que remite a la minería de metales preciosos la probabilidad de un usuario reciba un lote depende del poder computacional con el que contribuye a la red en relación al poder computacional de todos los otros nuevos combinados el primer nodo generador encontrar la solución al problema criptográfico que presenta el bloque candidato es el que obtiene un nuevo lote de bitcoins los mineros también pueden unirse por medio de internet para generar bitcoins en grupo formando un pool minero la cantidad de bitcoins creada por lote nunca es ni será mayor a 50 btc 50 bitcoins y los premios el número de bitcoins por lote están programados para disminuir con el paso del tiempo reduciendo el incremento de la masa monetaria de manera predecible hasta llegar a cero nunca llegarán a existir más de 21 millones de bitcoins para que un bloque sea generado cada 10 minutos el protocolo actualiza cada dos semanas la dificultad del problema que todos los nuevos generadores están intentando resolver ajustándola al poder computacional de toda la red debido a los incrementos en la dificultad para obtener bitcoins por medio de la minería ya hace mucho tiempo que ésta dejó de estar al alcance del usuario común de una pc hoy en día la mayoría de los usuarios de bitcoin obtienen sus criptomonedas a cambio de los productos que venden o en sitios de trading o vienen transacciones cara a cara con mineros operadores que compran bitcoins y los venden cobrando una comisión tarifa de transacción debido a que los nodos no tienen la obligación de incluir transacciones en los bloques que generan los remitentes de bitcoin pueden pagar voluntariamente una tarifa de transacción al hacerlo además de acelerar la transacción provee incentivos a los usuarios que mantienen nodos generadores vale decir a los mineros los nodos generadores retienen el valor correspondiente a las tarifas de todas las transacciones incluidas en los bloques que han resuelto dichas tarifas cuando se pagan suelen ser una fracción insignificante del monto enviado si se las compara con las de cualquier otro sistema de transferencia de valor por ejemplo si decidimos enviar 100 bitcoins puede que el software nos sugiera pagar una tarifa de 0,005 bitcoins las tarifas de transacción irán cobrando más importancia cuanto más bajo sea el pleno por bloque en el futuro los mineros serán motivados a mantener los nodos generadores por la suma de pagos en conceptos de tarifas que puedan acumular más que por los bitcoins que sean capaces de generar peculiaridades monetarias a diferencia del dinero de curso forzoso bitcoin no puede ser controlado por ninguna autoridad debido a su naturaleza descentralizada la expansión de la base monetaria está predeterminada por el software de bitcoin y es conocida por todos de modo que no es posible afectar el poder adquisitivo de los usuarios manipulando la cantidad de bitcoins en circulación bitcoin es un medio de pago irreversible las transferencias son realizadas directamente entre los nodos sin un procesamiento centralizado por un tercero lo cual hace imposible tanto la reversión involuntaria de pagos como la cancelación de transacciones mutuamente acordadas así el envío de bitcoin se asemeja a los beneficios y los riesgos que supone al envío de dinero en efectivo no obstante muchos sitios ofrecen servicios similares a ebay o mercado libre para facilitar el intercambio de bienes y servicios por bitcoin por ejemplo promoviendo la calificación entre los usuarios y o reteniendo los fondos hasta que las partes expresan conformidad el software de bitcoin también denominado cliente bitcoin que los usuarios tienen instalados sus ordenadores transmite cada transacción a los nodos cercanos que a su vez la propagan a todas las redes las transacciones inválidas son rechazadas por los clientes honestos aquellos que se atienden al protocolo de la cadena de los que se usan por el momento la mayoría de las transacciones pueden realizarse gratuitamente pero ya hemos visto pero que es posible pagar una tarifa para que los mineros prioricen aceleren su procesamiento el número de bitcoin total tenderá a 21 millones con el tiempo su oferta crece en una serie geométrica con una razón constante así en 2013 la mitad de la oferta total habrá sido generada y en 2017 las tres cuartas partes de esto a medida que la cantidad de bitcoin se aproxima el límite de 21 millones se espera que la economía bitcoin entre en deflación esto es que el poder adquisitivo de cada bitcoin aumente probablemente hasta alcanzar cierta estabilidad los bitcoins entre tantos son divisibles hasta ocho decimales dándonos 2,1 por 10 elevado a 15 vale decir 2,1 patrillones de unidades totales y potencialmente aún más de 8 decimales lo cual remueve las limitaciones prácticas a los ajustes de precio en un contexto de inflacionamiento la economía bitcoin es aún pequeña si la comparamos con otras economías ya establecidas el software todavía se encuentra en estado beta sin embargo todo tipo de bienes y servicios de automóviles a trabajos de programación freelance que están en este momento siendo intercambiados por bitcoins además hay gran cantidad de sitios web que facilitan el intercambio de todo tipo de divisas por bitcoin y admiten diversos sistemas para transferir los fondos en qué resultará un posible escenario de fracaso para bitcoin es el de una campaña gubernamental global en contra del software y de los sitios que aceptan bitcoins pero dada la naturaleza del sistema la eliminación total de bitcoin así como de cualquier otra red p2p no parece tecnológica ni económicamente viable nadie sabe con certeza cuál será el destino de bitcoin todo lo que sabemos es que la idea de una criptomoneda descentralizada llegó para quedarse por qué nos cuesta entender el funcionamiento de bitcoin incluso los más preparados entre nosotros parecen requerir al menos dos o tres explicaciones antes de comprender efectivamente cómo es que funciona bitcoin esto se debe a que bitcoin desafía una serie de conceptos rara vez cuestionados de los que es necesario desprenderse si se han de incorporar otros mejores el esfuerzo por lo tanto es doble así como la teoría de la universalidad de los cuatro elementos aire agua fuego tierra entorpeció durante siglos el progreso científico la teoría cuantitativa del dinero y su correlato de un sistema monetario dirigido por especialistas con un banco de bancos en su centro ha tenido un efecto mental devastador sobre generaciones enteras de legos y estudiosos el problema es que aún sabiendo por qué bitcoin es superior a cualquier otro sistema monetario muchos tienden a preferir lo ya conocido con tal de no incursionar en no incursionar en terrenos inexplorados la eterna batalla entre el conservador partidario de lo malo conocido y el aventurero partidario de lo bueno por conocer se libra en realidad en el pecho de cada ser humano pero una vez rechazado el legado de ideas falsas y vencida la inercia de las costumbres el camino se hace cuesta abajo para el aventurero quien abrirá paso también al conservador cuáles son esas costumbres están arraigadas que hacen aparecer a bitcoin como algo inverosímil estamos habituados a que el acto de pagar esté separado del acto de registrar el pago en rigor por medio de bitcoin nadie paga nadie envía ni recibe bitcoin lo que hace la gente es modificar saldos en una suerte de libro contable descentralizado así pues el acto de pagar se confunde con el de registrar el pago estamos habituados a pensar que el sistema monetario necesita ser custodiado por una casta privilegiada el protocolo de bitcoin no protege a alguien o algún grupo en particular sino a la herramienta misma y así a todos los que la usan estamos habituados a que nuestras cuentas bancarias estén asociadas a nuestra identidad las elecciones bitcoin son anónimas si así lo desean sus dueños estamos habituados a que el movimiento de fondos sea conocido sólo por quienes están directamente involucrados en una transacción las partes y el tercero que procesa el pago en bitcoin la información acerca de todas las transacciones es pública y de fácil acceso estamos habituados al dinero como recibo o con más o menos respaldo en el caso de bitcoin unidad y recibo son una misma cosa imposible de replicar o falsificar a continuación seguiremos con bitcoin moneda de la manera del futuro que es cómo funciona el por qué cambiar el mundo de un libro de el bitcoin punto org con el capítulo 2 las ventajas suscribirte y dejarnos un like